¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánta expectación tenemos? Toda la prensa, lo estamos comentando, las ganas que tenemos de ver esta serie. Pues eso es lo primero, ¿no? La expectación. Yo creo que nosotros estamos muy contentos, orgullosos del trabajo que hemos hecho todos. Ganas por ver más, porque solo hemos visto los dos primeros. Y esperemos que vosotros lo disfrutéis también y que, bueno, por lo menos que lo disfrutéis como nosotros lo hemos disfrutado haciéndola, que ha sido una locura. ¿Cómo os quedáis? Ahora hablaremos un poquito más de tramas y tal, pero ¿cómo os quedáis cuando os presentáis en el proyecto? Cuando os dicen esta fantasía, estos contrastes de campo de concentración franquista con un cabaret. ¿Qué pensáis del proyecto? Bueno, siempre intentamos apoyarnos en la visión del director, porque claro, son tres mundos y primero te puede chocar y decir cómo se va a hacer esto, cómo se va a montar, cómo va a ser la historia, el tono de la serie. Pero Miguel y Romulo hicieron muy buen trabajo presentándonos un poco lo que iban a querer rodar y eso nos sirve de muchísima utilidad para luego hacer el trabajo en el set. Sí, a mí lo que primero me llamó la atención es que nunca había leído nada así. Entonces, cuando lees algo que nunca has leído, te entra el miedo, ¿no? Es lo que motiva a saco, ese reto de decir, vamos a hacer algo diferente y que no se ha hecho aquí, que es único. Y cuando ya tengo la primera reunión con el director y me cuenta cómo lo quiere hacer y me cuenta su visión y ya me mete en la historia, digo, esto lo tengo que hacer, es un regalo estar aquí. Y ahora a ver qué pasa. Contándoos un poco cómo son vuestros personajes, en tu caso hay como dos versiones del personaje y en el tuyo tres incluso, si nos remontamos a 2004. Sí, bueno, yo hago dos partes. Sí, mi personaje es Airam, es el que llega, conoce de hecho al personaje de la vespa en la camioneta cuando están entrando en el campo de concentración y él todavía no ha visto nada, la vespa ya lo conocía. Entonces vemos ese contraste de un personaje que ya lo ha vivido, ya sabe a dónde va y el otro que tiene la incertidumbre, que no sabe lo que ha pasado, que no sabe por qué le tratan así, qué es lo que va a vivir. Y es un personaje que desconfía muchísimo de todo el mundo por sus experiencias y por la manera que le han tratado en el pasado, cuando se ha abierto. Pero aún así sí que se apoya en el personaje de la vespa, aunque no se abra del todo, sí que se apoya en toda la alegría y la fuerza que tiene el personaje de la vespa y el resto de personajes también, porque él tiene esta actitud de líder que les lleva a todos a sobrevivir a toda esta experiencia tan cruel. Sí, mi personaje es Manuel Flores la vespa. Es un tipo que ya ha entrado en el campo de concentración. Es una persona con una libertad y una... podríamos decir que está muy adelantado a su época. Es un tipo que lamentablemente le tocó sufrir una etapa de nuestra historia en la que no podía expresar y no podía ser como él era. Pero bueno, a pesar de eso, es difícil quitarle la sonrisa. Cuida mucho a sus compañeros, cuida mucho de Airam. Es algo que le llama mucho la atención de él, la inocencia que tiene, ¿no? A verle bien, ¿no? A pesar de que no se abra y te diga quién es en la mirada... Con la pureza, con la que mira, con la que habla, ¿no? Eso a mi personaje le fascina. Y luego, por otro lado, en la parte del tindaya, en la que somos... Somos nuestra versión más libre, la que nunca pudimos llegar a ser, ¿no? Ahí... ahí se desfasa. Pensaba que ahí era donde era tu nombre la vespa. No, no. Mi personaje, de hecho, se pone el mismo, el mote. Yo decía que la vespa porque se enciende como una moto. Él, de hecho, pone los motes a todos los dos. Sí, sí. A Bambi es la Airam. La Bambi. A Airam es la Bambi. Sí, sí. A cada uno le pone un mote. ¿Cómo ha sido grabar esas escenas en el mundo de fantasía que contrastan tantísimo? O sea, es que no sé también... El rodaje, si no me equivoco, ha sido primero toda la parte de concentración. Si os ha gustado hacerlo así para distanciar o incluso os hubiese gustado ir al... No, no. O sea, separado, sí, sí. Alternando sería un caos. Además de que un rodaje no es cronológico y es mejor mantener las etapas claras. Porque es fantasía. No tiene absolutamente nada que ver lo que están viviendo en el tindaya o imaginándose con la realidad de la colonia agrícola de Tejía. Sí, era muy necesario, la verdad que era algo imprescindible en el rodaje que poder rodar lo primero el sufrimiento y esa opresión en la que viven para luego poder liberarse. Si tú rodas primero la liberación y luego el encierro era complicado. Entonces, cuando ya llegamos a la liberación nosotros necesitábamos liberarnos. Había una represión constante, un machaque constante de los guardias, de no poder hablar, de no poder reír. Que había la necesidad propia de poder hacerlo. Y entonces eso ayudó mucho a poder rodarlo, claro. A mí me parece muy chulo la apuesta de utilizar el blanco y negro para una parte y el color en otra. Sí, sí, está muy chulo. Además, creo que el trabajo de fotografía está muy cuidado, está espléndido. Y luego ya lo verás en la serie, pero cómo transita de un lugar a otro y cómo cambia la luz, el color, la manera de rodarse. Muy interesante. ¿Tú habías rodado ya con blanco y negro o no, verdad? No, no, con blanco y negro no. ¿Cómo había para vosotros algo? Bueno, no realmente, o sea, visualmente. ¿Cómo tratan ellos los colores? Porque no sé si era verde, ¿no? Claro, cuando rodas en blanco y negro hay colores que se ven de manera diferente. El azul igual tiene que ser verde, ¿no? Entonces igual estás rodando la bandera de España y la sangre de... ¿Era de qué color? Era verde, porque el rojo no contrastaba y no se veían los colores. Entonces de repente había cosas muy curiosas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene rodar en blanco y negro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal con el resto de vuestros compañeros? Que en tu caso con Miquel Fernández había sido tu padre ya. Sí, es verdad, sí, 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 sí. Pero bueno, una relación totalmente diferente. Imagino. Bueno, también puede tener esa parte también paternal, de guiar cómo es el personaje de Miquel. Es la segunda temporada del nudo, ¿no? No, 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 en absoluto, en absoluto. Pues muy bien, muy a gusto. Tuvimos mucho tiempo de ensayo. Mi personaje que habla muy poquito, pero no sé si yo estuve durante los ensayos para ver un poco cómo trabajaba el resto. Irme empapando un poco el trabajo de todos ellos. Y luego ahí en el rodaje, pues concentrados a intentar poner en práctica lo que habíamos visto durante los ensayos, lo que nos había explicado Miguel. Y nada, muy a gusto. Un viaje que he disfrutado muchísimo con Patrick. Increíble, un actorazo. Recuerdo un momento que tuvimos al terminar el rodaje, que ya habíamos terminado todo un momento de soltar la actitud de estar más concentrado y hablar. Oye, ¿qué tal? Bien, ¿no? Dejar un poco claro y firme la experiencia que habíamos tenido juntos y cómo lo habíamos vivido. Estuvo bien. Dijiste durante el rodaje que te iba a costar mucho desprenderte de este proyecto. Y me ha costado. Me ha costado. Yo creo que ha sido de los proyectos, si no decirte el que más, los más intensos de mi vida. Exigía un nivel de involucrarse al 100%. Es que no había otra manera, ¿no? Y ver cómo todos los compañeros estábamos por y para la historia, por y para los directores. Y era un constante reto, ¿no? Que no te permitía descansar. Entonces, claro, cuando terminas el rodaje hay una sensación de vacío brutal, ¿no? Y ahora, de hecho, estoy aquí con todos mis compañeros presentando una serie de la que me siento muy orgulloso y de la que creo que estamos contando una historia que es necesaria y además de una manera interesante. Y entonces me invade la nostalgia y aquellos recuerdos en los que éramos una piña con un gorrito diciéndote cabeza. Así que, bueno, sí, sí. Pues nada, yo creo que eso se va a traspasar. Así que nada, enhorabuena y que, vuelvo a decir lo de antes, que tenemos muchísimas ganas y que va a ser súper guay. Muchas gracias. Gracias.